Hoy voy a tocar de cosas que a mí me lastiman Con el corazón roto y una espina que me inspira Llevar mi corazón a la mente desahuyente Disfruta la vida más, disfrútenla en los presentes Disfrútenla en la calle, disfrútenla en los ausentes Yo sé que te prometí, mi promesa está aquí Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, yo soy feliz, me encanta así Y sin embargo, igual me voy a ir de ti Buscaré, encontrar un nuevo comienzo porque me lo merezco Porque yo sé que está bien Tu corazón no tengo, yo sí me lo merezco Y eso tú no lo quieres ver Encontraré un nuevo comienzo porque me lo merezco Porque yo sé que está bien Tu corazón no tengo No lo quieres ver, pero cuando no te no lo vas a creer Disculpa, no fallé, solo pensé que no está bien Ni sigo de pie, buscando momentos razones de cómo volverte a ver mujer Yo te gusté, yo así lo sé Cuando tocamos lentito la piel así con ansia yo te gustaba Solo pensaba que era el dondo más que rap, era el muñeco de tu cama Vive de mí, disfruta de mí, yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí Yo sé que sí, sin embargo, parece el junto no existir Pero vamos por un lado, conversa de lado No hay atraos, demostraos cuántas veces atrás Ya pudiste confiar en mí, tú sabes que sí Yo estoy aquí, nunca podría hablar algo malo de ti Buscaré Encontraré un nuevo comienzo porque me lo merezco Porque yo sé que está bien Tu corazón no tengo, yo sí me lo merezco Y eso tú no lo quieres ver Encontraré un nuevo comienzo porque me lo merezco Porque yo sé que está bien Tu corazón no tengo El pasado ya ha pisado, se te la ha dejado Los momentos han contado, lo que vale es un rayado Con los dedos son sumado, pero no estamos ni al lado Fue de todas rescatao, el amor odio desatao Ya pues vamos dando vuelta a esa página Risa eterna sean todas esas lágrimas Colombia en la tierra cuando el amor es de la nube Si quiero o tú quieres, tú puedes o pude Salir de esta y de todas las que vengan Esa es la consigna de la vida más que propuesta Nada para siempre es la firme, la apulenta Al amor propio va 100% mi apuesta Buscaré Encontraré un nuevo comienzo porque me lo merezco Porque yo sé que está bien Tu corazón no tengo, yo sí me lo merezco Y eso tú no lo quieres ver Encontraré un nuevo comienzo porque me lo merezco Porque yo sé que está bien Tu corazón no tengo Una mano En el MC El Dondo En el místico El K-Record El K-Record El K-Record